Se pelean por una botella. Toma papi, toma, toma, coge la botella, coge. Brava esta gorda. Coge papito la botella, coge mi amor, coge. Coge, coge la botella, papi, coge, coge. Y la gorda es más brava esta, no es. Sí, bravísima. Y nada que la botella tenía el hermano. Toma papi, toma, toma la botella. Ahora verás. Y ella no se deja. ¿Qué pasó? ¿Por qué pelean por esa botella? ¿Qué pasó? ¿De quién es esa botella? Bien achuda, mírala, no se deja. No te lances, no. No, papi, no. Venga, mi amorcito, venga, venga. Venga, venga, papito, venga. Venga, venga, papito, venga. ¡Ven!